Nicaragua avanza en el proceso de formación y actualización profesional y desde esa perspectiva se desarrolló el taller internacional de innovación dirigido a docentes de las diferentes universidades adscritas al CNU. Para nosotros es importante la realización de estos talleres internacionales porque fortalecen las competencias para la atención de la juventud, porque en Nicaragua estamos fortaleciendo la innovación y el emprendimiento, o sea, formando profesionales con una visión de que ellos no van a ser empleados sino que van a generar su propio empleo. Y en esta ocasión pues que estamos enfocados más bien en esa fortaleza de competencias tecnológicas porque estamos frente a un desarrollo ya de inteligencia artificial que también nosotros lo tenemos que incorporar en todo el ámbito académico. Es importante destacar que seis de estos centros están en la costa caribe, en cada una de sus regiones, pero también en la región sur, en el occidente, norte del país e incluso en el centro. Hay una muy buena capacidad de cobertura de parte de estos centros de innovación y ahora estos 110 mentores que forman parte de la Red Nacional de Mentores Nicaragua Creativa estarán acompañando a los emprendimientos, a las asociaciones de productores, a los artistas, entre otros, a poder añadir estas herramientas para creación de productos físicos a través de este tipo de tecnología. Durante tres días estudiantes destacados y maestros compartieron experiencias y conocimientos mientras aprendían a materializar sus ideas a través del uso de la impresión 3D, Arduino y la inteligencia artificial. Mi nombre es Eugenio Enrique Díaz Lacayo, soy docente de la Universidad Nacional de Ingeniería y estoy aquí participando de este taller que hemos recibido la invitación para poderme actualizar en algunas herramientas que nos han compartido los compañeros acá sobre la innovación y cómo podemos nosotros crear algo nuevo para resolver un problema que nosotros tenemos. En el caso nuestro, lo que hicimos fue un prototipo para que nosotros podamos medir la presión en las embarazadas y conocer también el feto porque sabemos que los índices de la pérdida en el periodo prenatal de los fetos. Estos espacios de crecimiento profesional permiten que el país disponga de profesionales con mayor capacidad y competentes en un mundo laboral altamente competitivo. Hemos alcanzado las expectativas en cuanto al principal objetivo que tenemos que es de seguir fortaleciendo capacidades de los profesores. Hemos notado un alto compromiso, entusiasmo, un ambiente de creatividad, co-creación, porque todos los equipos han formulado proyectos que el día de hoy presentaron y esperamos que lo sigan desde las universidades. Es importante destacar que también beneficia a nuestros emprendedores de distintos programas porque en la medida que certificamos a los profesores a través de los centros vamos a brindar mayor asesoría técnica especializada a los distintos emprendedores de los sectores productivos del país. Con cámara de Rolando Flores para Multinoticias, Beli Ortega. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido con tus amigos para que se puedan informar con nosotros.